Dale un nuevo enfoque a tu vida en un retiro espiritual para mujeres, para nuevas creyentes, mujeres que nunca han asistido o que necesitan un tiempo para buscar a Dios. Sábado 7 y domingo 8 de diciembre en el Centro de Retiros Ecojinaia, 375 quetzales por persona. Después del 1 de diciembre tendrá un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería.